Miguel Chunga Zapata, secretario general del Sindicato de Mototaxistas, nos contó en una entrevista que está de acuerdo con la ley que exige al mototaxista conducir con el visor del casco abierto. Declaró que dicha norma protege a la persona que elabora en ese transporte en el tema de seguridad vial y seguridad ciudadana. Explicó que el tener el visor abierto permite tener una mejor percepción al conducir y que además, si no se comete actos delictivos, no hay por qué ocultar su identidad. Asimismo, comentó que se está ordenando una asamblea en la que se expondrán los beneficios que brindan la nueva ley y que se llevará a cabo en la concha acústica del Parque Miguel Cortés. Agregó también que no está de acuerdo con la sanción que recibe el mototaxista al incumplir la ley, dado que la cantidad de dinero que se pide sobrepasa lo que pueda tener un trabajador de este transporte. En tanto, nos dijo que la delincuencia está en todos lados y que el oponerse a esta ley solo traerá como consecuencia que las personas de malvivir cometan actos delictivos al ocultar su identidad y que las personas que manifiestan sobre el peligro al que se exponen al tener el visor abierto es completamente falso. Bueno, es una ordenanza municipal que efectivamente está beneficiando a todos los transportistas que se dedican al servicio de transporte especial de un pasajero, el servicio de moto lineal. De una u otra manera, la municipalidad ya reconoció que en estos vehículos debe ser el casco gaviota, en lo cual me parece una forma acertada por el tema de seguridad vial y de seguridad ciudadana. El tema de la seguridad ciudadana porque el casco gaviota va a mostrar el rostro a la persona. El casco gaviota cuando uno va a hacer uso de la palabra para convencer al usuario para hacerle la carrera, tiene que mostrarle la cara. Y eso es bueno porque el usuario va a tener más confianza con el servicio que nosotros brindamos. Definitivamente el casco cerrado es más seguro, sí, pero hay que ver el riesgo que corre cuando yo hablaba de seguridad vial, que corre al momento de conducir este vehículo. En este casco es cerrado, definitivamente cerrado, entonces al ser cerrado te da una dirección a la visión, no te permite mirar a lo que tienes al lado izquierdo ni lo que tienes al lado derecho, eso te permite la visión recta. Eso es cierto, eso se ocurre, ese casco se ha hecho especialmente para vehículos especiales, para vehículos de competencia y estos vehículos para zonas rurales, como lo que tú tienes acá, no sé si le podrás ponchar de aquí para poderte demostrar. Gracias. Gracias.